Música 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 Sigminder es una empresa que empezó en 2006 en Australia, tenemos orígenes australianas empezó todo en Sydney, pequeñita una startup 12 años después somos una empresa global, multinacional con actuación en más de básicamente en 6 países en términos de oficina actuación tenemos en más de 160 países y un crecimiento hoy estamos con 27 mil hoteles, un poquito más de hecho vale, entonces como decía una historia de 12 años ¿no? de mucho crecimiento de mucho éxito también en la industria de hostelería ¿Qué nos diferencia con este sistema operativo de ventas, reservas de otros sistemas que se ven aquí en la feria Infitur? Es una pregunta siempre muy buena especialmente viendo que Infitur tenemos tantos proveedores hoy en día un crecimiento brutal en lo que fueron los últimos 5 años ¿no? Infitur cada vez más tecnología, cada vez más proveedores y buenos ¿vale? y yo diría que en relación o sea no me gusta hablar de la competencia pero sí me gusta hablar de lo que hace bien Sigminder ¿no? yo diría que cuando uno está buscando tecnología algunas cosas clave que tenemos que mirar y si estamos hablando de Channel Managers ¿no? que es donde realmente somos líderes yo diría que la primera cosa es el número de conexiones ¿no? que que este Channel Manager te va a entregar esto es muy importante mirar siempre antes porque es una de las partes fundamentales de lo que hace un Channel Manager yo diría que también algo muy importante tiene que ver con la transparencia en términos de precios ¿no? asegúrate que lo que estás comprando sea algo que que te entregue ¿no? los canales que este Channel Manager tiene, todo eso de manera ilimitada ¿no? que no hay nadie escondido, que no hay comisión, también eso es siempre muy importante y yo diría que algo también muy importante es bueno, no podemos no podemos desconsiderar qué es la marca ¿no? con quién con qué clientes trabaja esta empresa en cada mercado ¿no? son importantes y no son porque eso obviamente trae un nivel de confianza que es importante y para nosotros es un momento de entender muy bien estos mercados porque es verdad que cuando hablamos con hoteleros en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, etc. encontramos muchos de los problemas que son iguales, son universales digamos así ¿no? pero también encontramos particularidades cosas que son muy muy propias de cada nación, de cada país que hay que respetar, hay que entender y si queremos realmente entregar algo que tenga impacto en la industria correctamente tenemos que adecuarnos también a estas realidades entonces para nosotros 2018 este inicio es un momento realmente de entender muy bien, de investigar de hablar con máximo de hoteles que podamos para realmente adecuar lo máximo posible nuestra oferta porque suele ser una queja muy recurrente también de los hoteleros en Latinoamérica que claro están felices que hoy hay muchísimos proveedores pero una queja es que realmente son proveedores que vienen con una mentalidad americana, que vienen con una mentalidad europea y no se adecuan a la realidad local y eso es claro un problema que nosotros también estamos tratando de resolver